Muy buenas compañeros de ruta, hoy os traemos el top definitivo de los 5 tabacos que más nos han sorprendido de la temporada 1. Pues muy bien compañeros de ruta, aquí estamos ya con este vídeo que como hemos dicho va a ser un top de los 5 tabacos que más nos han sorprendido. Sin entrar ya en lo que es ese tabaco más bueno o más malo, sino que nos han sorprendido a nosotros, que más nos han gustado de esta temporada pasada. Que consta desde que abrimos el canal hasta verano, hasta que hicimos la pausa vacacional. Y entonces pues bueno, también lo vamos a combinar con un top 3 personal de cada uno, en el que algunos pues cogerán tabacos que están dentro de este mismo top 5. Y yo por ejemplo pues he preferido hacer una selección un poco diferente para que nos hagan los mismos, pero bueno, cada uno a su manera. Va a empezar Sergio con un tabaco que bueno. Yo es que claro, en mi top 3 personal sí que es verdad que hay algún tabaquete que se repite con en general, pero es que no puedo renunciar en un top 3 personal a esos tabacos. O sea es que no pudo, no me lo permite, no me lo permite. Mi moral no me lo permite. Es un nobleza de tabaquil de donde se lo permite. Entonces, voy a empezar por uno, que es Davidoff Danish Mixture. Aquí estoy, aquí estoy. Voy a acerco un poquito a la cámara para que lo veáis bien. Que bueno, este tabaco es un aromático de Davidoff, que realmente a mí me ha conquistado desde el momento cero. O sea, desde que abrí la lata y esa olor a chocolate me dio con toda la mano abierta. Porque además es un olor a chocolate agradable dentro de olido en lata. Luego fumado sí que es verdad que ese sabor a chocolate es más puntual. Viene a saludarte de vez en cuando. Y es como que están más presentes los sabores pues a frutos secos tostados, a nueces, a almendritas, a bizcocho con almendras y no sé. Realmente es un tabaco que dentro de poco, dentro de poco, en el tiempo que vamos a ir entrando ya más tirando al otoño, es que me llama. Me llama y sé que dentro de poco lo voy a estar fumando prácticamente cada día. Yo puedo hacer un pequeño comentario ya que ha sacado el tabaco. Por mi parte, no sé si luego Dani querrá comentar algo, decir que este tabaco es un tabaco de una de las cosas que tiene, digamos, como que le hacen especial, es que no es un tabaco que venga salseado o aromático, sino que la propia combinación de los tabacos ha creado ese aromático y eso tiene un mérito muy grande. Aparte de que Davidoff ya sabéis que es una marca que lo está petando en tabacos de pipa, en puros, en todo lo que hace. Es una mezcla danesa, pero que consiguen esos aromas con la mezcla de los propios tabacos. O sea, no es un tabaco realmente salseado y eso es increíble. Sí que es verdad que igual no se puede llamar aromático por ese de esto, pero realmente los olores a chocolates y a frutos secos son muy intensos. Es una mezcla danesa como Dion Banda. Y algo también muy bueno que tiene que de principio a fin fuma estupendamente. Sí que es verdad que es muy puntual, pero sí que es muy puntual de eso de que, hola y adiós, el chocolate se nota, pero ahí, ligeramente. Y la verdad sí que cuando lo pilló fue algo que cuando lo probamos nos sorprendió bastante, la verdad. Pues sí, fuma muy bien, como han dicho. Viene con una humedad muy buena y es muy agradable. Y para así el rollo otoñal y demás, como decía él, es un tabaco que es muy como de época de cuando las castañas de Halloween es un tabaco que me gusta eso. Le ha abierto la lata allí, me ha abierto hasta aquí. Es que tiene realmente ese olor así ha chocolatado, pero muy agradable. Y luego fuma es muy agradable. Y encima lo tenéis en los estancos españoles. Importantísimo. ¿Qué más queréis? Importantísimo. Vale, pues voy a ir yo con uno de los tabacos que no están en el top 5, que es el Ashton Gold Rush. Es un tabaco que, aunque es un tabaco más tontorroncete, más, por decirlo así, más sencillo en cuanto a matices y demás, que no es un tabaco que vaya notando grandes variedades en cuanto a lo que son los sabores y demás. Es un tabaco que realmente es muy fácil de fumar. Yo diría que de los más fáciles que hemos tocado en esta temporada uno. Es un tabaco que, a medida que hemos ido probando otros tabacos de Virginia, que luego hablaremos en el top y demás, porque de Virginia se hemos tocado bastante en esta primera temporada. Tiene un toque como muy primamiral, muy fresco. Ese toque como a miel y limón lo llegas a captar cuanto más lo fumas y más lo conoces al tabaco. Y es un tabaco que es que poco más puedo decir. Es que fresco, si te gusta el olor y sabor a Virginia, campo de cereales, esos recuerdos así como de heno o masa de pan. Es que lo tiene, lo tiene todo este tabaco. A mí me recuerda mucho este en plan la paja, pero la del principio, la que no ha madurado. A mí me recuerda mucho eso, que hay otros que sí que ya te viene la paja, que está más sequita y todo eso. Y este me recuerda mucho. Y tengo que decir una cosa con este, que no hace mucho, muchos sabéis que me compré una pipa. La culaté solo con una de estas, directamente. De lo bien que fuma. Y la verdad, lo típico al principio te saca a madera, pero oye, que ha ido muy bien. Y también igual que el tabaco de Sergio, tabaco que puedes conseguir en principio en un estanco mínimamente especializado y que toque. Este tabaco lo hemos comprado en estanco nacional. Y bueno, si tú también quieres hacer alguna pequeña mención de este tabaco, de lo que recuerdas. Simplemente decir que la marca Aston, que es de donde proviene este Gold Rush, en teoría aquí en España no hay problemas para conseguir todo tabaco de la gama Aston. Entonces, pues bueno, un tabaco fácil de conseguir entre comillas, porque nunca se sabe, ¿no? Y siempre y cuando el estanco trabaje con el proveedor. Pero bueno, estancos españoles, es un tabaco que, como ellos dicen, tiene esos puntitos de Virginia como más herbal, como más verdecito. Más a limón, aparte de que ya le meten el limón. Y aparte pues eso, ¿no? Ese puntito de miel, ese puntito de limón. Recordaros que lo que estamos haciendo aquí es un top de tabacos que tocamos en la temporada 1. O sea, todos los tabacos que vamos a sacar aquí tienen su reseña individual, que los podéis encontrar por ahí, por el canal. Y bueno, y a este le guardamos cierto cariño porque fue uno de los primeros que salieron en el canal. Y bueno, la verdad que sí. Gold Rush, de Aston. Para quien quiera un tabaco Virginia, fácil de fumar, en corte suelto, cargar la pipa, fumar y olvidarte un poco de problemas. Es un tabaco que no te crea humedad y es un Virginia, curiosamente, que los virginias tienden a volverse un poco picosos si le das caña. Este responde muy bien, es muy noblote este tabaco, como tontorroncetes. ¿Cuál quieres, Dani? Me toca. ¿Coges tú? A ver, sí, que está aquí abajo de todo. Aquí está. Bueno, este me sorprendió bastante. Bastante. Me encantó. Madurado. Madurado, bien madurado. Un Robert McConaughey, 5 años, madurado. Este le tengo mucho cariño, pero mucho. Desde el primer momento que lo probé, es el madurado que tiene este Virginia, puro Virginia, que es una Virginia. Increíble, la verdad. Me ha encantado. Está en mi top 3, justamente en el tercero. Y es para repetir una y otra y otra vez. Sí, es como, hablando de Virginia, pues no tiene nada que ver, por ejemplo, con esto. Es otro concepto totalmente diferente. Claro, es lo que antes había dicho. Este es como una pajita, o sea, paja recién hecha. Y esta es como que ya ha estado madurada esa paja. Y que realmente, tú cuando lo hueles... Sí, huele más concentrado, realmente. Es que rico, rico. Sí, los pocos restos de lo que queda. Que siempre yo, cuando acabo una lata, dejo un poquillo. Aunque luego ya se va disipando, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que tiene un olor como... Como ya, como a más... A mí me recuerda ahora mismo que ya está así como un poco el olor, incluso a establo, donde hay el heno ya, pero que ya lleva tiempo ahí, ¿sabes? El círculo establo, así. Este es recién la paja, recién cortada, y esa es cuando ya está la pelota bien hecha y ya lleva ahí un tintecillo. Y aparte que es un tabaco que realmente fuma bien, pero sí que hay que decir que este tabaco puede ser un poco más peligroso a la hora de que se mueve más picoso en Virginia, que esto, si es que yo lo comprobamos... Se te puede poner el borde un poquito. A mí sí que es verdad que personalmente es un tabaco que quizás no me sorprendiera tanto, no me conquistó tanto como a ellos dos, pero hay que reconocer que cuando algo está bien hecho, está bien hecho, y aquí Robert McConaughey... Una marca que... Buen trabajo. Es una marca que ya es conocida, vamos, y esto es tabaco, toda esta tirada que son como los antiguos clones de los que hacía D'Angelo, que tienen los nombres que a mí demás, pues este era, me parece que, me parece que se llamaba igual cinco años madurado, es un tabacazo, o sea, pero sí que es verdad que es un tabaco que te deja más saciado, también te pega más el guantazo, no tiene nada que ver este, por ejemplo, aparte que yo, evidentemente, hablamos un poco de qué tabaco se ir sacando, ya que Dani eligió sacar este, pues yo elegí sacar este como un poco la contrapartida de un tabaco Virginia más maduro y más fuerte, a uno muy ligerito. Bueno, pues aquí... Aquí estamos ya como, bueno, a ver qué vamos sacando... Aquí voy a tirar de este... Que no sé si lo conoceréis. No, nadie lo conoce. Yo creo que nadie lo conoce este tabaco, es demasiado... Para nada, para nada. ¿Qué decir de Beth Brown? Que no sepamos todos ya dentro de la comunidad de la pipa, por el amor de Dios. ¿Quieres un tabaco Virginia? Lleno de dulzor, lleno de... Beth Brown, o sea, es el tabaco que yo creo que a mí me ha robado no solamente el corazón, sino el alma, o sea, este tabaco para mí es como, no sé, este para mí es el máster del universo. Beth Brown, hasta fin del mundo. Tabaco muy rico, con ese toque de cocina especial que le hace Samuel Gawith. Yo sigo prefiriendo otro que no ha salido en la primera temporada y lo puedo decir. Sí que es verdad que hay otros que para mí le siguen de cerca, pero es que Beth Brown me tiene, me tiene corazón probado. Funciona muy bien. Tabacazo, tabacazo para el capazo. Si queréis hacer algún tipo de comentario. Como bien ha dicho, como bien ha dicho Sergio, qué decir de este tabaco ya archiconocido entre el mundo de los pipafumadores. Un tabaco con ese toque, vamos, que es, no se puede confundir, inconfundible de Samuel Gawith. Un tabaco que a mí me recuerda también al Full Virginia Flake, este quizás sea un pelín más suave. Yo creo que a mí me gusta más el otro, pero realmente están igual, lo único que, bueno, pues, el otro es un poquito más fuerte, este es un pelín más suave, pero están ahí, ahí. Como dice mi compañero Sergio, es un tabaco súper dulce, además con ese toque que tiene Samuel, que es único de ellos. Un tabaco que tenéis que probarlo sí o sí. Es que no, no... Ahora es cuando dices, pues yo lo compré. Yo lo compré. Qué más añadir de todo lo que han dicho, solamente me queda una palabra. Vienen Flake. Flake. Es que no se puede añadir nada más a lo que ya han dicho, realmente. Qué más quiere ya. Es que lo tiene todo, realmente fue pillarlo y a los tres nos encantó. Sí, es que es un tabaco que lo fumas en modo Flake, lo fumas rompiéndolo, es un tabaco que responde súper bien. Tabacazos que, como ha dicho Sergio, igualmente tenéis la reseña de todos estos tabacos en vídeos anteriores, o sea que si os interesa, alguno llama la atención y queréis buscarlo. Hacer por el Explore, por aquí. El segundo tuyo, venga. Venga, va, pues voy a continuar. Hay algunos tabacos que yo he querido, como he dicho, sacar aquí en este top. Tabacos que ya llevaba fumándolos de hace años y que quería un poco dividirlos del top 5, más que nada por un poco hacer el vídeo más ameno y que sea, pues... Que haya otro tipo de tabacos. Uno de ellos, sin duda, es el La Wenlan, el Classic. Tabaco, este sí que es un tabaco aromático, 100%, pero de estos tabacos que a mí, como siempre digo, me recuerdan a aquellos Peterson ediciones especiales o volarse en ediciones especiales tan ricos, un aromático que realmente huele, o sea, cuando lo estás tanto fumando como en la nota en la habitación que la deja, y este es de los que deja una nota en la habitación, brutal, de hecho, siempre, bueno, ya lo conté en el vídeo donde fumamos este tabaco, que estaba yo la noche buena pasada, fumando, el espíritu de la Navidad pasada, fumando en la terraza al aire libre, con corriente incluso, bien abrigado, porque hacía frío, y Sergio salió y me dijo, que estás fumando, huele a fruta, o sea, un olor brutal, es un tabaco aromático que no pica nada la lengua si lo fumas con cuidado, o sea, bueno, pero de entrada es muy, muy, o sea, es muy poco agresivo en lo que es en lengua, hay otros también de esta tirada a buen lan que también están muy bien, como el de medianoche, que ya lo hemos probado, pero este a mí, no sé si es porque tiene, tiene, según la página web del fabricante, tiene la mezcla de naranja y melocotones maduros, y es como que tiene un olor súper frutal, es como también recuerdo de la reseña que hicimos, que tú comentabas que era como, que te deja divagando este tabaco, está muy, muy rico, no sé qué más puedo decir, pero aparte de fumar, genial. Al buen lan ha conseguido lo que, lo que para muchos otros realmente es difícil, ¿no?, que es sacar aromáticos que tengan, pues, la mezcla justa para disfrutar del sabor de lo que te estás fumando, pero que no llegue ni a saturar, ni a picar, ni a volverse en tu contra, porque es demasiado fuerte, muy... Ni empalajoso. Exacto. Agüenlan tiene como ese toque de, pues bueno, de aromatizar sus tabacos con el nivel justo para que disfrutes de ese aromático, pero no te sea contraproducente. Agüenlan, la verdad es que es un tabaco que le guardamos mucho cariño, porque además lo descubrimos en nuestro momento de pipa larga, Roli... Sí, que era cuando nada más había el agua en la, no había todos los de medianoche, mañana, el de la hora del té, el de la hora de antes de ducharte, no había ninguno, era solamente este. Era solamente este, y bueno, acompañaba un poquito, pues, toda esa... ese movimiento, ¿no?, que nos indujo un poco a probar el mundo de la pipa, que fue el señor de los anillos, el poder jugar a rol por la noche fumando pipa, bueno, todo el rollo este que íbamos contando, ni una vez. A mí, es que se me lo pasa en el último, mucho, mucho más cosas no se puede añadir, la verdad. Sí que es verdad que no está en el top 5, por desgracia, pero es que si no, tampoco, no podemos meter en un top 5 20 tabacos, la verdad. Claro, si no, no serían top 5. Sí, no, habría más peleas ahí. Y la verdad, fue uno que está muy rico, sabe muy bien, no es empalagoso, no es... y la verdad, nos sorprendió en su tiempo, y ahora que lo catamos mejor, aún más, si no hay mucho más que añadir. Sí, solamente una cosa más que quería decir. Que no está en flake. ¡Eh, eh, vamos! Una cosa más, antes ya de dejarlo sobre la mesa, y es que una de las cosas que me sorprendió mucho de este tabaco, que hay otro del top 5 que lo tiene igual, es que tiene como un toque a nata, como a crema, como así esponjoso, como a leche cuajada, increíble también, este tabaco lo tiene, y que fuma, como bueno ha dicho Dani, muy bien, es un tabaco que hace una ceniza muy esponjosa, y curiosamente, es un tabaco que aunque cuando lo tocas, está así como que tiene ese punto de humedad, luego realmente lo aireas un poco y a fumar, fuma genial. Mi segundo. Tu segundo. Ay. 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 Tabacazo. No hace falta nada más, ya está. Ay. Ay. Mayar, plus, perique. Y en flake. Eh. Es que hay que decir de este tabacazo. Eh. Este plus que lleva de perique, obviamente plus perique, a mí me tiene enamorado. Y se modera perique, que si mal no me acuerdo de Luisiana. Y la verdad, eh, es uno que, de este top tres que me tiene enamoradísimo. Es un tabacazo. Es un tabacazo. Es que no sé qué más decir de... Master of the universe. Qué más decir de un tabacazo. Tiene un sabor súper rico, aroma muy bueno. Se fuma estupendamente. Siempre hay que tener cuidado de no fumarlo muy rápido. Porque si no, como siempre, te muerde la lengua. Pero la verdad, es un buen tabaco... Es que no puedo decir nada más. Qué flake. Y el único malo es que en España no se puede conseguir. A ver si ya con tan tabaco... Esa es una de las cosas malas que este tabaco tiene, como algunos de los demás que tenemos aquí. Que no se puede conseguir aquí. Sí, como el ejemplo este anterior que he hablado. Aquí en España. La verdad, se tienen que pedir fuera y justamente ahora en la Unión Europea nos tienen un poco capaos. Sí. Bueno, como ha dicho Dani, es un tabaco que es un paper, es un Virginia Perique. El Perique aquí se nota bastante. No es como otros... Es como que se intuyen. Es un sazonado ahí. Por ejemplo, el Sandin Flake de Samuel Gawith, que no va a salir en este vídeo. Es un tabacazo. También tiene el toque de Samuel, pero sí que es verdad que el Perique... ¿Dónde está? Aquí te dan todo lo mismo. Aquí se nota. Este fue uno de los tabacos que, curiosamente, cuando estrené esta pipa, la Bauer, la Maximus, le di un poco con Gold Rice, que ya hemos dicho que es un tabaco que funciona muy bien para aculatar y es un tabaco bastante facilón y demás, pero también enseguida me pasé a este y fui yo el que empecé a probarlo más a fondo, que me acuerdo que Dani decía ¡Deja, eh! ¡Pim! 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 Es un tabaco además que el flake que viene, como lo que ha dicho Dani, es lo sacas, si lo rompes, lo rompes y no lo frotas modo flake, pero viene con una humedad perfecta y luego es un tabaco realmente con ese toquecillo. Este es uno de los tabacos que para mí, personalmente, me haría lo con un licor, con un whisky o con un brandy. Sí, sí, sí. Bueno, primero diga él. Por ese puntillo. No, y recordad que sí que es verdad que los flakes de todo un tabaco son un poco complejos de sacar enteros, la verdad. Sí, sí. Es muy pegados. Es una de las cosas malas que iba a decir, que sí. Está, el corte está bien, pero luego están como muy pegados y entre ellos se sueltan muy fácilmente. De hecho, recordad que tenéis los vídeos, los vídeos de igualmente, si queréis volver a los tabacos, como os he dicho, también hay vídeos en los que se ve la lata para que os hagáis la idea. Y nada, y simplemente eso, que vienen como muy pegados entre sí y demás, y a la que quieres tirar un poquito de uno de los flakes, pues se te parte y es un poquito complejo de manipular a la hora de fumar, de fumar si quieres fumar en modo flake, porque si te lo quieres trinchar, pues te da un poco más igual, ¿no? Pero... Y nada, pues poco más que no hayan dicho ya, realmente, pues un vape de calidad, donde el plus, o sea, donde el plus perique realmente es plus perique, está ahí, está presente y te acompaña durante toda la fumada. O sea, que... La verdad es que sí. A los que os guste mucho el perique, realmente este es un tabaco que por desgracia no se puede conseguir en España, pero si podéis haceros con una lata lo vais a gozar, pero cosa mala. Tante decir también ya como toque que el diseño está muy chulo del pato, y bueno, que yo creo que también Dan Tobacco trabaja con tabacos de base muy buenos, porque en Virginia también se nota, es como que va variando, recuerdo que va variando el toque del perique con el dulzor de Virginia, pero todo como muy bien enlazado. Es un tabaco que está... una receta de Dan Tobacco. El Virginia no llega a ser como el madurado cinco años, pero tampoco es tan nuevo como el del Gold Rush, es una mezcla entre los dos. Me recuerda un poco a un capstan, amarillo, pero luego con el toque del perique... no, menos. Pero ahí va. Pero que está un... esto es un tabacazo. Pues nada, continuando con el top tres... Vamos a ponerlos como Sergio así que se vea... Bueno, no se ve mucho, pero ahí está. Si me lo pasas, por fin. No. ¿Este? No. Bueno, pues aquí tenemos a los dos vigilantes, eh, de que no pase nada mal. Pues aquí está. A los dos, a los dos, a los dejo a mis marineros. Y nada, que decir de este tabaco que aparte tenéis el vídeo bastante reciente, creo que es un tabaco que conocéis casi todos en la comunidad porque nos lo recomendasteis mucho vosotros y que realmente a nosotros a nivel de canal y de gente que disfruta de tabaco de pipa fue todo un descubrimiento. O sea, un tabaco que además viene en ladrillo, que no sé cuánto quedará ya. Ya no queda casi nada. Bueno, aquí quedan los resticos. Que vienen en este formato, ¿no? Que es un tochazo todo junto de 50 gramos que tienes que ir cortando, tienes que ir desmenuzando si lo quieres desmenuzar o crearte mini flakes. Y joder, que no decir de este tabaco en su composición. O sea, ese es un Virginia con traza... Bueno, creo que es un paper, ¿no? Es un paper con un pequeño toque a ron que, bueno, a mí más que a ron me recordó un poco a la barrica que ha contenido ron más que el ron en sí. Pero vamos, tabacazo que ha sido todo un descubrimiento para acá. Y otra cosa que quiero decir de este tabaco es que tiene un dulzor increíble. De hecho, me recordó mucho al Full Virginia Flake de Samuel Legawith. Realmente me recordó ese tabaco con ese toque del perique. Y como bien decía Sergio, ese toque como especial a un toque amaderado, como a barrica. Yo no sé tampoco... A mí también me pasaba igual que a él, que no notaba en sí como el licor. También hay que decir que lo hemos fumado con roña, a lo mejor se reclama. Es que a ver, un tabaco que viene un poquito con saborizante a ron. Claro, lo tomaba con roña, a lo mejor, pues eso ha hecho que no lo distinguiera. Pero un tabaco realmente de unas calidades, igual que por ejemplo hablábamos antes del Mayar, pues este otro de Dan Tabaco con unas calidades de tabacos base increíbles. Y que bueno, lo que también quería comentar es que es un tabaco que si sales y no quieres llevarte una navajilla o no vas a tener un sitio donde cortarlo, si que va bien como decía Sergio, pues te cortas tus láminas. Y eso pues depende, si es un fumador un poquito con más prisa o que busca mucho la comodidad, pues tiene que tenerlo en cuenta de preparárselo antes. Pero bueno, no tiene por qué ser una desventaja, porque de hecho ya de por sí, una de las cosas especiales que tiene este tabaco es la presentación. ¿Qué puedo decir yo de este tabaco? Tengo cosas buenas y cosas malas, pero las malas no son tan malas. A ver, cosas buenas... ¡Tabacazo! Tiene un sabor increíble, es buenísimo, ese dulzor que tiene. Como dicen ellos, el ron no lo notábamos, pero sí esa barrica se nota. Una de las cosas malas que se puede decir de este tabaco es que... Que se acaba muy rápido. Esa es una. Otra que no está en lata, que solamente está en pouch. Pero bueno... Realmente sí que es una verdad, que si estuviera en lata estaría guay. En vez de 50 gramos, 100, ¿por qué tan tabaco? Si nos está escuchando, por favor. Claro, aparte de eso... Lo pedimos para Reyes. Claro, perdería la gracia, porque en lata tendría que ser un mixtur o algo así. O no, podría venir también, como en algunos casos que vienen los flakes. ¿Por qué no? Podría ser. Sí, yo creo que conservan mejor las latas, la humedad que incluso el pouch, pero bueno. Otra cosa que hay que decir. Este es un tabaco que mejor no fumarlo en grandes cantidades, sino más bien en pequeñas cantidades para sobreverlo bien. Porque como aquí a nuestro amigo Lange... Alguna vez me dio una castaña... Le subió bastante. El nivel nicotínico es un tabaco de esos que, como igual que el full Virginia Flake, que por eso también me recordaba, es como... Te notas ese puntillo, es como cuando te fumas un puro o aquello que ya dices, uff, estoy saciado. Notas ese punto a veces del mareo... Bueno, ¿qué quiere decir? Que tiene un toque de nicotina guay. Hay que fumar con calma, con tranquilidad y disfrutando del tabaco. Es un tabaco de fumar poco a poco. Exacto. Y otra cosa que tengo que decir, que este también, igual que con Sergio, es mi top 1. Justamente por eso cuando ha ido a cogerle he dicho, no, no, no. ¿Vale? Es porque tanto para él como para mí nos ha sido una grata sorpresa y es uno de la temporada 1 que hemos probado que ha sido para nosotros el mejor, la verdad. Realmente... Realmente sí. Como que están madurados. Es un tabaco que por mi parte digo lo mismo, pero yo como he dicho, ahora no puedo dividirlo para ponerlo en los tres. Entonces, pues bueno, lo podemos dejar donde queréis dejarlo. De igual. Aquí mismo... Hombre, ya que yo estoy poniéndome aquí esto en más cerca. A ver, también tenemos otro para ponerlo ahí, eh. Hay más, hay más. Hay más. Yo he buscado un poco hacer la... Pues esa variedad, porque también este entraba en mi top 3, que es un tabaco que está muy bueno, que nos ha flipado realmente. Y entonces, para yo acabar mi top, pues es otro tabaco que llevo fumándolo de hace muchísimos años. Es un tabaco aromático, pero esta vez de vainilla. Que es el SVH. También de dan tobaco. Habéis visto que hemos terminado con bastante de dan tobaco. Que era el antiguo ese... Bueno, el antiguo sweet vainilla con gotas de miel. Que también he querido traer para este top la data antiguo. Aunque ya en el primer vídeo donde sale, que fue de hecho nuestro primer vídeo. El primer vídeo del canal con el que estrenamos fue con este tabaco. Y también por un poco el mismo homenaje al estreno del canal. Pues no quería dejar de ponerlo en mi top personal como el primero. Porque de tabacos de vainilla. Que luego iréis viendo otros que faltan para el top 5 definitivo. Este es uno de los que yo recomiendo a la gente que le guste ese toque de vainilla. O ese toque pues como... Incluso a caramelo o a miel. Que este también la tiene. Pues que no pruebe otros tabacos. A lo mejor que... O que haya tenido malas experiencias con otros tabacos salseados de otras marcas. Que hayan sido artificiales o químicos. Este es un tabaco realmente. Que lo único que hay que tener un poco de cuidado. Y creo que coincidiremos los tres. Es con la humedad que viene. Porque es un tabaco que sí que este hay que... Hay que tener cuidado. Hay que airearlo. Tienes que secarlo. Pero luego una vez le coges el punto a la fumada y a la humedad. Es un tabaco que lo que es el dulzor del vainilla. O sea el toque del vainilla con el dulzor de la miel. Más que es todo Virginia. Aquí no entra ni Cavendish ni Barley. Es todo Virginia. Pues a quien le gusten los Virginias. Y el toque de vainilla que es mi caso. Pues claro, aquí se me junta pues eh... Aquí se junta el tabaco con la gana de fumar. Para mí. Realmente este tabaco es uno que... Que bueno, como comentaba el tema de la humedad. Nosotros en broma. Como a él le gustaba tanto. Le decíamos que si ya había puesto el SVH Tender. ¿No? De buena mañana. Porque es un tabaco y si te lo quieres fumar por la tarde. Por no secar por la mañana. O sea... Tiene sus horas de secado realmente. Si no quieres tener problemas con la humedad. Porque viene bastante, bastante suido de humedad. En invierno sobre todo hacía lo que dice él. Ya en verano sí que no. Porque en verano hace un calor. Y... Pero en invierno sí que es verdad. Que lo sacaba a lo mejor a las 12 del mediodía. O a las 11. Y para la tarde pues a las 5 lo tenía. Por lo menos para mi gusto. En mi punto. Viene en broken flake. Es un tabaco que viene en corte. También está el... La versión en flake. Que también la hemos sacado y la hemos revisado en este canal. Pero bueno. Yo he querido sacar este. Porque a mí me gusta más en broken flake. Y lo rompo un poco más y demás. Y me da más cómodo. No sé si tú quieres comentar alguna... Dulce, 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 dulce. No, a ver. Para ser de... Yo no soy tanto de avainillados. Para mí últimamente en esta temporada se me... Los vainillas se me han acumulado demasiado. Y he terminado como un poco... Un poco más harto. Pero la verdad... La verdad que el sabor del vainilla de este y de otro. Que ya hablaremos un poco más adelante. Eh... Están excepcionalmente muy buenos. Ajá. Así que es verdad que... Que bueno. Tenemos... Eh... El primer vídeo de la ruta del tabaco fue con esto. Con el... Con el SVH. Hay un cariño ahí especial. Que bueno. Que si pasáis por el vídeo no nos juzguéis. ¿Vale? Éramos jóvenes. ¡Ja, ja, ja! Hace unos meses de esto pero era... ¡Ja, ja, ja! Hombre, el más joven es el hombre. Eso está claro. Pero nada. Que realmente... Pues coincido un poco con ambas opiniones. ¿No? Que realmente es un tabaco de calidad. Es un tabaco de... De liga. Realmente. Es un tabaco que si te gustan los virginias un poco avainillados. Es una apuesta segura. El tema de la humedad. Lo único que... Que además ya lo hemos comentado. Y... Y también me pasa un poco con Madani, ¿no? Que los avainillados... Los tengo ya un poco... Porque hemos tirado mucho de muchos vainillas y estoy un poco saturado. Hemos tocado el McBar en corte suelto. Hemos tocado... Pero realmente... Tabaco 10. Sí, de hecho, también. Tú te compraste una lata de 100 gramos, me parece. Sí. O sea, que le has dado bastante a este tabaco. Y bueno... Este es nuestro top 3 individual. Espero que os haya gustado el vídeo. Pues muy bien, compañeros de ruta. Ahora sí que ya vamos a entrar en el top definitivo de nuestros 5 tabacos que más nos han sorprendido. Vamos a empezar con el primero. ¡Pum! Pon un número 1 por ahí. Y este primero es... El Best Brown. Que era uno que tenía Sergio entre sus 3 favoritos. Ya hemos hablado antes de él. Entonces no sé si no... Si hay ya más algo que decir sobre este tabaco. Si te gustan los Virginias, si te gustan los Flays, si no te gustan los Flays, da igual. ¡Fúmatelo! ¡Fúmatelo! Pruébalo. Porque es un tabaco que es que no se puede decir nada malo de él. Solamente una cosa, como ha dicho Sergio en otra ocasión con otro tabaco, que se acaba pronto y que hemos estado tiempo sin tenerlo en España. Porque por lo demás, todo va a ser positivo. ¡Tabacazo para el capazo! Este es un tabaco de estos, ¿cómo dirías tú? ¿Ricoso? ¿Rico y sabroso? Muy ricoso, muy ricoso. Es que este top 5 ha estado un poco peleadillo. Al final lo tuvimos que hacer de alguna u otra forma. Sí, a lo mejor de nosotros nos faltan dedos del pie. Yo tuve que elegir otros tabacos fuera porque también había algunos eventos para hacerlo más o menos. Y bueno, ahí hemos estado. Claro, y la verdad, este al final es algo que entre nosotros tres nos ha encantado. Por eso cualquiera de los del top 5, a nosotros tres nos ha encantado cualquiera. Pero a este también le tenemos un especial cariño por el tiempo que también lo pillamos así rápidamente a ver qué tal. Y la verdad, nos sorprendió muchísimo. Bueno, sí, la primera vez que lo cogimos. Hay algunos tabacos que llevan años con nosotros, aunque hemos revisado en la primera temporada. El SVH, el Awenland Classic, que como decía Sergio, desde tiempos inmemoriales. Cuando la edad de los árboles en Bali, ¿no? Pues desde ahí que los llevamos fumando. Y otros sí que nos han sorprendido, pues los hemos probado para hacer las reseñas realmente. Y bueno... También quiero hacer un inciso y aclarar que el orden del producto natural... El orden de los factores natural del producto. Realmente esto no es un top de peor a mejor o de mejor a peor, ¿vale? No estamos pretendiendo eso, simplemente sacamos los cinco tabacos que para nosotros más nos han gustado o más nos han sorprendido dentro de lo que ha sido la primera temporada. Exacto. Realmente no hay ninguno mejor que otro, ninguno peor que otro, ni es un top que realmente quiera transmitir eso. No, no, y aparte que es un top a nivel personal de nosotros, que a lo mejor habrá muchos tabacos que hemos mencionado a gustos personales o en este top cinco, que no va a ser un tabaco que os haya gustado. Pero como bien decía Sergio, es un poco, pues bueno, y también los que nos han sorprendido, porque hay algunos que bueno, ahora veréis. Sí, lo que pasa es eso, como dicen, ni es mejor ni peor el número uno que el cinco. Básicamente es el top cinco de tres personas, que si fuera una persona sí que podría decir este es el mejor o no. Es que al final hemos tenido que dialogar para ver qué cinco íbamos a meter. Básicamente es por eso. Y bueno, al fin y al cabo son cinco tabacos que tienen que salir en un orden y después el que va a salir. Pero realmente no es porque uno sea mejor que el otro ni mucho. Exacto. Bueno, con el siguiente. Vamos con el número dos. Y este es el Mayar Flakepus Perique. Es un tabaco que, bueno, por mi parte, es uno de los que también voté. ¿Por qué? Porque este tabaco a mí me ha sorprendido precisamente ese toque a perique de Luisiana. También dicen que es el mejor perique que hay. Bueno, esto de mejor y peor, bueno. Pero dicen que es el mejor perique del mundo, el de Luisiana. Y yo cuando lo probé, noté realmente ese toque que ya había notado en otros tabacos, más disimuladamente o más en segundo plano. Y aquí es como que... ¡Bum! Hice una lectura. Espérate, que bajo el culme del micro. Ahí la feña de haber utilizado el casco. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues la lectura que puedo hacer de este tabaco cuando lo fumaba es que notaba bastante este sabor del perique, pero que estaba como muy bien, como he dicho antes, pero lo vuelvo a arrepentir, como muy bien enlazado con la calidad del Virginia que usan las fábricas de tan tobaco. Tabaco alemán, increíble. O sea, me sorprendió muchísimo y por eso, no sé si quieres también tú... No, simplemente pues... Que ya hemos hablado antes de él. Ya hemos hablado realmente de él y nada, pues simplemente es eso, ¿no? Que realmente es un tabaco que sorprende por esa fuerza, por esa presencia del perique que, bueno, no estamos acostumbrados realmente. Porque sí que hay muchos tabacos con perique, pero bueno, siempre están en segundo plano, siempre tienes, si no tienes el paladar muy entrenado, es como que siempre los tienes que estar buscando un poquito, pero aquí no, o sea, aquí se presenta, ahora soy el perique y te acompaña durante toda la fumada. Es que realmente los vape, como se han dicho en otros canales, que no son nuestros, sino que es como un condimento. El perique va en proporciones muy pequeñas en las mezclas, porque es un tabaco precisamente fuerte, es un tabaco que tiene mucho carácter, es un tabaco que tiene ese toque a vinagrado y aparte tiene un toque, tiene bastante nicotina y es un tabaco que se usa, pues eso, como un condimento en un cocido, ¿no? Pero aquí realmente, en proporción de porcentaje sigue siendo poca, pero ese toque además, pues está ahí. Y se nota, se nota. Y se nota. Pues bueno, vamos a ir ahora con el número 3 de este top, y esto es un tabaco que a mí personalmente este es uno de los que yo he defendido allá a cuchillo, el dedo pequeño de Sergio saltó cuando estuvimos... Bueno, pero realmente es un tabaco, igual que los 5, que hemos elegido entre todos. Es un tabaco que, por ejemplo, en comparación con el SVH, que también es de vainilla, es como, no tiene nada que ver. Es un tabaco que, primero, comentar que está, en teoría, McBaren comenta que está hecho con vainilla de Madagascar, que es la mejor vainilla del mundo, o se dice. De hecho, es el país productor de vainilla que tiene... O sea, el más productor de vainilla que yo me quedé. O sea, que yo hasta lo busqué en internet y dije, o sea, ¿de verdad lo busqué? Y dije, sí, sí. El primer país productor de vainilla en el mundo es Madagascar. Y dije, no lo sabía. Y es un tabaco que a mí me sorprende, personalmente, porque creo que sí lo que más lo ha fumado aquí, con diferencia. De hecho, ya va quedando poco. Es un tabaco que lo que es el aroma a vainilla es como muy neutro. Viene como muy de fondo, pero luego en la fumada se nota bastante. Y es como... Aquí sé que queda bastante para olerlo. Es que no me deja de sorprender. Es que el olor es increíble. Es como a las galletitas de postre en el té. No es un olor a vainilla, químico, ni artificial, ni tampoco como el SVH, que el dulzor de la mira es como que lo amplifica. Aquí es un tabaco que viene en presentación roll cake. Y bueno... Ya lo he leído todo el rato. Y a mí me ha sorprendido mucho que en comparación con otro roll cake, que es el Spooncut, sí que se tiene... Bueno, tú también lo has probado mucho el Spooncut, que es un tabaco que hay que dejar secar porque... Este tabaco se rompe. De hecho, bueno, mira que como aún queda. No queda tanto, pero lo voy a enseñar. Para que lo veáis. Es un tabaco que es como muy rubito. O sea, comparado con los otros roll cake que vienen con el centro de Kentucky, y se ve pues claramente el centro un poco diferente al Flake Medallions de Davidoff, pero se ve como más oscurito, que va aclarando. Este es un tabaco que es como muy rubito todo, pero sí que tiene Barley y Virginia. No es solamente Virginia. Y como podéis ver, no sé si se verá bien en cámara, pero un poquito más de cerca. Los rollos tienen un color... Especial. Este es el típico tabaco. De hecho, conozco a una persona muy especial, que este tabaco lo tiene ya casi como ambientador en la habitación. Tiene una rosquilla por ahí que va oliendo de vez en cuando. Y hay que decir que es un tabaco fumado, a mí sobre todo lo que me ha sorprendido. Porque luego puede oler muy bien, puede ser de vainilla. A mí me puede gustar mucho el vainilla, pero si está en este top 5, porque realmente los tres nos hemos puesto de acuerdo en que es un tabaco que fuma muy bien, que no es nada agresivo, que es muy natural. Y no sé si queréis comentar alguna cosa. Y que dentro de ese vainillado realmente ha tenido ese punto de sorprendernos, porque realmente destaca un poquito entre los demás. Porque tiene unos toques de vainilla que recuerdan un poquito a esas galletitas. Incluso si me apuras a las natillas caseras. Sí, sí, sí. Realmente es como un vainillado muy rico, muy de esto. Y aparte que es una novedad de McBaren que ha salido, no sé si fue este año o el anterior. Sí, 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 este año. Tenía que salir en el canal de la ruta. Muy recomendado por muchos de vosotros, por grandes fifa fumadores como Fabián, que fue el que me dijo que lo probara. Y desde aquí vuelvo a mencionarlo. Le doy muchas gracias por haberme lo comentado, por habernos lo comentado. Aunque yo creo que como sabía que a mí me gustaba lo de vainilla, me dijo, pruébalo, tal, que no sé. Y si realmente entre este, ahora mismo, y lo digo ahora, entre el SVH y este, que para mí el SVH era como el preferido de vainilla, ahora se están pegando tortazos. Se están pegando tortazos en el cajón, porque dependiendo si me apetece algo un poquito más dulcito, quizás más como un postre cojo el SVH porque el toque de la miel. Y si quiero uno un poquito más neutro, creo que se diferencie más el sabor de los tabacos este. Y creo que por eso a ellos les ha conquistado también este McBaren Roll Cake Classic, conocido fuera como McBaren Vainilla Roll Cake. Tabacazo, tabacazo. Si queréis comentar alguna cosita más. Nada más, nada más, es que ya se ha comentado. Solo viene en lata, 100 gramos, importante. Y en principio en España, que yo sepa, lagrimones, no se puede conseguir. Lo hemos tenido que comprar fuera y así tendrá que seguir siendo por el momento. Si hay algún suscriptor o alguien que sepa si se puede conseguir, por favor, comentarios. Porque voy a ir a ese estanco. Vamos. Casi con las pistolas para atracarlo. Seguimos. Y bueno, llegó el momento de uno de los más queridos del canal. Estamos con el número 2. Como hemos dicho, no significa que el número sea el orden, pero sí con el número 2. Y es este, Robert McConnel. Podría decirse que el único aromático que hay en el top, porque bueno, sí que este tiene ese toque de aromático, pero es tan sutil y tan... Este es un aromático aromático. Aromático con todo su proceder. Sí. Con todo su peso. Recomendamos encarecidamente a quien le llame la atención este tabaco. Lo que vamos a decir sobre él ahora. Que pegue un repaso y vea el vídeo que hicimos, porque lo detallamos bastante. Es un tabaco en el que entramos muy a lupa con los matices que notamos. Viene una presentación espectacular. Esta lata, que es que merece la pena enfocarla otra vez de nuevo, para que se vea bien. Preciosa. Porque es una lata preciosa. Es una lata de coleccionista. ¿Y qué decir de este tabaco? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Habla tú que a ti te robó el co-colo. Empieza comentando tú. Bueno, esto es un tabaco que realmente es una edición especial. O sea que, si lo queréis, no os durmáis mucho. Porque son tabacos que llega un momento que ya no están. Cuando se agotan, se agotan. Y es un tabaco que realmente sorprende por la cremosidad que tiene. Porque sí que es verdad que es un aromático. Pero es un aromático que tampoco te cansa. Es un aromático que no te sacia. O sea que se te acaba volviendo en contra porque ya no quieres fumar más. O sea, realmente es un aromático suave. Es un aromático sutil. Es un aromático casi de guante blanco. Sí, sí, sí. Y sobre todo es eso. Lo que más sorprende de este tabaco son la cremosidad que el humo te puede llegar a transmitir. Que parece, o sea, a mí me recuerdo que nos venían como matices de té con leche, de café con leche, de pastel de nata. Como dicen en la descripción de crema cuajada. Es un tabaco que realmente no te deja indiferente. No te deja indiferente. Ya sea porque te gustan los aromáticos o porque no realmente. Porque es uno de esos que aunque no te gusten los aromáticos puede llegar a conquistar. Realmente tabacazo, Master of the Universe, nivel ultragaláctico. Robert McEnel aquí, iba a decir otra cosa, pero iba a decir, se ha sacado. Pero bueno, voy a decir que Robert McEnel, muy buen trabajo. Todo lo que ha dicho mi compañero Sergio, a pies juntillas, estoy con él. Es que es un tabaco, ya digo, de estas ediciones especiales que hacía Peterson, los de Awenland, tiene ese toque como de nata. Tiene un humo masticable, cremoso, aterciopelado. Lo estás maridando con un té con leche, un café con leche. Aquí sí que recomendaría, quizás más que una bebida alcohólica, un tabaco que puedes estar fumándotelo después de haberte comido un croissant con un té con leche. Y es que te va a entrar ese toque a naranjas que tiene. Ya lo dicen, bueno, ya digo, si veis el vídeo, ahí entramos mucho más al detalle de lo que podamos decir ahora aquí. Ese toque a naranjas, a pastel, a tarta inglesa recién horneada. Este es un tabaco que no está en la habitación, está. Uff. Deja la nota en la habitación. Como decía Sergio y Dani, es como abrir el horno y te deja un ambiente hogareño. Aparte, bueno, como hemos dicho también, la lata es preciosa. Es una edición especial que, vamos, es que incluso a los que no os gustan los aromáticos, probarlo. Bueno, porque si tenéis ocasión y podéis comprarlo, aquí en España desgraciadamente no se puede conseguir. Pero qué tabaco más bueno. Y qué más decir. Yo lo único que me queda por decir es que el humo que te deja en boca está masticable, que parece que sí que estás masticando esa nata, ese pastel. Es que es increíble. Está muy, muy, muy rico. Pena que es una edición especial que terminará desapareciendo. Y esta es una segunda lata que tenemos ya. Eh, Robert Macconnell toma nota, que no desaparezca. Esta ya es la segunda lata que tenemos. Sí, porque la primera... La primera ya... Bueno, ya no queda casi nada. Sí, tú eres el que más ha fumado yo creo que este tabaco. Sí. Fue él el que arriesgó comprando la lata. Es una lata que tiene un precio, aparte de que lo compramos fuera, tiene ese plus de la edición como bien y demás. Pero vamos que no queda, porque ahora la tengo yo en mi poder, su lata, porque a veces nos vamos turnando y puedo decir que lo he fumado hace... Bueno, esta semana pasada lo fumé y es que es increíble. O sea, con un té con leche... Cremoso, cremoso. Se merece estar aquí en este top. A venir este tiempo, ¿no? Que aún hace calor en según qué ambientes, pero realmente es un tabaco que a medida que vaya adentrándose el frío, acompaña y apetece y te llamo. Ajá. De hecho, bueno, como decía Sergio, le sorprendió tanto que compró una lata que es esta, que lo tiene embodegado. Sí, lo tengo al vacío. Lo tiene, se puede enseñar, ¿no? Para que lo vean los compañeros de ruta. Ahora mismo se ha convertido en flujo. Bueno, no lo voy a sacar del todo porque luego cuesta meterlo, pero lo envasó al vacío. Gente que dice que los aromáticos no ganan, pero más que por el tema de que gana o pierda, se hizo para que no entra de aire, para que cuando él lo abra esté fresco y como el primer día sin que haya perdido nada. Pues nada. Ya lo veremos a ver qué tal. Hasta el gato está diciendo, yo quiero probarlo. Bueno, yo quería hacer un inciso de que realmente lo tengo así al vacío. Más que por el hecho de, como ha dicho él, que más que por el hecho de que... Mira, se ha convertido esto en un vlog. Es un vlog total. Realmente. No me atrevió a sacarlo porque como lo tiene ahí muy invertido, digo, mejor lo dejo que lo saque. Más por el hecho de que madure o no madure y todo el hecho, es porque son paquetes que no es como, por ejemplo, las ediciones especiales de Peterson que te vienen selladas, son paquetes que te vienen abiertos. O sea, sí que tienen el precintillo así que aguanta el plástico, pero el plástico está abierto. Sí que es verdad. Entonces ya entra el aire. Si lo dejas mucho tiempo, pues es un tabaco que se te puede secar, se te puede echar a perder y de esta forma pues se mantiene fresco y... Exacto. Como por ejemplo los BullArsen que vienen precintados al vacío que tienes que romper o cortar. Luego ya vienen con la pegatinita para cerrar. Exacto. Pero sí que es correcto que este, igual que otros que próximamente irán saliendo en el canal, para hacer un poco de hype, si os queráis ya iréis viendo, hay muchos tabacos de este tipo de ediciones especiales que próximamente irán saliendo. Pues muy bien compañeros de ruta, pues vamos al último que nos queda de este top 5 definitivo, que este es el número 1 y que antes de hablar de él, haremos unas menciones sobre otros tabacos que no han llegado a entrar en este top 5. Por peroco. Por por poco, pero también queremos como mínimo mencionarlos y decir que también ha sido uno de los tabacos que... Bueno, unos cuantos de los tabacos que no entran pero nos han encantado. Nos han gustado como unas menciones especiales en que no están dentro de nuestros favoritos, pero tampoco están en el top, pero están ahí, que merecía la pena mencionarlos. Empezamos Sergio. Que no han entrado en el top porque básicamente cada vez que queríamos meter uno y los otros no estaban de acuerdo pues... Se acabaron los cuchillos. Te tenías que cortar un dedo del pie. Claro. Llega un momento que... No. Y es que hay mucho tabaco, mucho tabaco que mencionar y... Pues bueno, en primer lugar obviamente voy a sacar un tabacazo como es el Old Ironside, que bueno, que decir de este tabaco. Que además lo conocéis todos ya. Es un tabaco que bueno, es un lataqueado, que si os gustan los lataqueados este os va a encantar si no lo habéis probado. Es un lataqueado pues que quizá no tenga ese punto de especiado de otros tabacos, esos aceites, esos... Es muy seco, es una fumada muy seca que también va muy de la mano con una fumada como muy lenta. La cazoleta baja muy despacio, es una fumada que realmente si tienes una pipa cuantiosa, cuidado porque te puedes estar fumando toda la tarde noche. Y nada, yo creo que es un tabaco que merece estar aquí en un día tan importante como el top 5 de la ruta, ¿no? Y creo que Ángel quiere hacer un pequeño inciso también de este tabaco. Sí, este era un tabaco que también estaba en mis intenciones especiales, ya... Bueno, hemos... Ya sacaré otro yo, pero bueno, quería decir que son dos pájaros de un tiro porque es un tabaco que como bien decía mi compañero, es una fumada muy seca, es un tabaco que acompaña increíblemente bien con un whisky o cualquier licor, es un tabaco que me parece que está... Bueno, luego hay, por ejemplo, en tabaco reviews decían que tenía algún tabaco más, pero en principio según la web de fabricantes Virginia y Latakia, nada más, yo diría que mínimo está al 50% o 60% como dicen algunos más de Latakia, o sea, es un tabaco muy, muy lataqueado. Cuando estás rompiendo el freio, vamos, como si hubiera metido el lío en una madriguera de grillos, o sea, se te queda el lío negro y es un tabaco que, como decía él, sorprende mucho por eso realmente. Lo que hay otros tabacos, Latakia, que son como más especiados, no tan más pues... Este es Latakia, ese toque a leña, a madera de roble así como tostada, a chimenea, pero a la vez con ese toque dulce del Virginia, es increíble como llega a pasar de un lado a otro este tabaco como muta y entiendo por qué tanta gente nos lo ha recomendado. Puedo decir, yo no soy mucho de Latakia 2, pero la verdad este es uno de los Latakia 2 que más me ha sorprendido para bien, la verdad. Hay alguno que otro que no me han... digamos que me han desagradado, aunque no sean mal tabaco, pero para mí mis gustos no es de lo mío y la verdad también lo quería mostrar aquí porque es uno de los tabacos que vosotros mismos nos habéis mencionado mucho, de que es un tabaco muy rico y la verdad es cierto. Un tabaco muy para el... como decían, salir de una taberna oscura y humeante y fumarte una pipa paseando por el Tabensis, pues este... Este, o si vas a coger un barco a Estados Unidos en el 1750... ¿Cómo no iba a estar ahí? Igual llegáis un poco tarde ya para eso. Tabacazo para el capazo. Pues sí. ¿Sigo yo con otro de mis menciones? Sí. Pues bueno, yo voy a sacar dos a la vez. Un poco... yo tampoco me he conseguido, por lo menos por el momento, aunque disfruto realmente luego mucho de las fumadas inglesas y con tabacos Latakia 2, realmente las disfruto, pero no es un tabaco a lo mejor al que yo en este momento de mi vida o en esta temporada, época, los esté fumando tanto, pero cuando me los fumo los disfruto mucho. Y he querido sacar dos tabacos mezclas inglesas. Uno es el Aston, Consumer Gentleman, que tenemos como... bueno, si están en este vídeo es porque está reseñado. Y otro es el Davidoz mezcla inglesa. No tiene nada que ver uno con el otro, pero bueno, los quería sacar a la vez estas mezclas inglesas. Voy a hablar primero un poquito del Davidoz, que yo creo que también Sergio tiene mucho que comentar, porque de hecho este es un tabaco que él compró. Y es un tabaco que dentro de que es verdad que no es un tabaco... No sé si incluso a veces pienso, ¿tiene Latakia o no la tiene? Porque no es un tabaco que se note ese toque de Latakia. Pero es como una mezcla muy bien hecha, con unos matices que acompañan excelentemente con cualquier licor, con brandy, con ron, con whisky... Y no sé, aquí entro mucho en lo que es el sentimiento personal y sin dejarme ahora... Dejando de lado lo que lleve, lo que no lleve, sino que realmente es un tabaco que a mí me sorprendió mucho. Quizás es un tabaco que últimamente no estoy fumando tanto, pero de tan buen recuerdo, de tan buenos momentos cuando lo probamos, yo quería hacer la mención especial a este Davidoz mezcla inglesa, porque me parece un tabaco increíble. Sí que es verdad que igual no es una inglesa como tal, por eso hay mucha gente que la justicia... Es que no es una inglesa. Pero bueno, a nivel de tabaco para fumar es un tabaco que a nosotros nos ha gustado mucho, que realmente lo disfrutamos mucho en su momento. Y sí que es verdad que lo puedes acompañar con cualquier tipo de licor, pero para mí el punto extra del Duzor de un brandy... El Duque de Alba ahí cuando lo grabamos. Lo acompaña muy bien. Lo acompaña muy bien. Siempre tenéis, como hemos dicho en el vídeo... Este me pasa al igual que con el All Iron Side. No son de los tabacos que a mí me encantan, pero la verdad es un muy buen tabaco. Es suavecito. Como dicen, no es una inglesa, pero es una inglesa. Así que la verdad, para mí es fumable y muy bueno. Sí. Y luego, bueno, así muy rapidito para entretenernos este Consuming Gentleman de Aston. A mí me recuerda un poco al Early Morning Pipe de Peterson, que antes era el antiguo Dunhill. Porque tiene, yo no sé, a ver, no soy tan entendido como para decir, por ejemplo, el otro recuerdo que tenía Virginia Rojos, este creo que no, pero tiene los mismos tabacos. No voy a decir la misma receta, pero sí los mismos tabacos. Y a mí me recuerda bastante este tabaco y lo que sé es que es un tabaco que fuma genial. Es un tabaco que no es de los más super lataqueados y tampoco es un tabaco flojo. Este sí que ya tiene, es una mezcla inglesa. Cuando abres la lata lo notas, pero fuma genial, está muy bien, se puede maridar. A mí este personalmente me gusta con whisky y, bueno, es un tabaco que es que ya lo hueles. Y recuerda ese Early Morning, quizás un pelín más fuerte. Tú que tienes el Early Morning, que la lata ahora en este momento la conserva Sergio. Quizás este tenga un pelín más de lataquea, no lo sé. Puede ser, pero van por ahí. Realmente el olor es muy similar y quizás este tenga un pelín... O sea, a nivel de olor me transmite un lataquea más seco. El otro quizás me transmite un lataqueado más especiado, más resinoso. Así que sería, me parece, si no recuerdo más, sería el Boutique Blend en Robert McConnel. Y sí que es verdad que lo que dice Sergio, que tiene a lo mejor el toque más especial. Y este sería como más tirando a lo largo del Saisin. Evidentemente es una comparativa metafórica, pero que sería un tabaco más seco. Pero el olor ese no es un olor desagradable, es seco. Y quería hacer esa mención especial por eso, porque es un tabaco que realmente fuma muy bien. Y también la mención especial de este tabaco lo he querido introducir en el vídeo, porque si algún principiante dice, oye, quiero probar un tabaco lataqueado. Uno sería el Early Morning y otro sería este. Que en principio lo podéis conseguir en cualquier tabaco, en cualquier tabaquería o estanco nacional, porque Aktion está. Entonces por eso lo quería meter también, para recomendar como un tabaco lataqueado, que puede ser bueno para que empiece gente que no ha probado tabacos lataqueados, puesto que no es fuerte y bueno, pues lo que hemos dicho. También está la revisión por si queréis revisarlo y echar un vistazo. Bueno, yo aquí traigo también dos, que es casi un dos por uno. Empiezo con el capstan amarillo. La verdad, puro Virginia, muy rico, viene en flake. Para principiantes, perfecto. Para no principiantes, perfecto. Solamente que, al menos para mi gusto, lo veo un poco suave, la verdad. Va a ser más lemon, sí, comparado. Pero la verdad, muy rico. Y lo comparo bastante con el chancón número 4, con la única diferencia que este supuestamente viene sazonado con perique. Pero el perique es tan de esto que yo, la verdad, los dos, los noto exactamente igual. Por eso, para mí es como si fuera una copia del uno o del otro. Y la verdad, lo recomiendo mucho para los que quieren iniciarse así, solamente puro Virginia. La verdad, incluso este, para el flake. Pues sí. Realmente, bueno, se podría hablar de capstan en comparativa a su hermano gemelo de color azul, pero como no ha salido en el canal, pues no vamos a meternos ahí en esos temas. Como ha dicho Dani, empezando por el capstan, es un tabaco Virginia, que a quien le gusten los Virginias. Un tabaco que se encuentra en casi cualquier estanco mínimamente especializado. Tabacazo. Un tabaco más herbal, más lemon. No tiene esos sabores tan de Virginia maduro, pero que funciona bien. Nosotros en el vídeo lo probamos con las fresas, con el ron, y es un tabaco que es increíble. Realmente fuma muy bien, de verdad, merece la pena probarlo, si no lo conocéis. Y luego el chacón, como bien decía él, es como que en principio viene sazonado con el perique. Cuando nos lo vendieron, nos indicaron que era... Bueno, este no lo vendieron, este no lo llegamos a comprar. Esto es lo que nos dijeron en el estanco que venía con Virginia, y es como que en principio no lo compramos. Pero este fue, pues bueno, nos lo pasó Maxi, que fue un detalle que tuvo. Te vuelvo a decir gracias, Maxi, y un saludo por tener la gentileza de compartirnos este tabaco. Y, pues bueno, lo que dice Dani, yo cuando lo probé, me acuerdo además que hablaba con Maxi en ese momento. Estaba hablando con él por teléfono y diciendo, oye, pues a mí es que me recuerda mucho al capstan amarillo. Lo único que sí, que a lo mejor tiene ese toque sutil, pero... Es un tabaco que recuerdo que él me lo dijo, que se le antojaba muy plano y que no notaba tampoco grandes matices. Y por eso yo creo que a Dani también le recuerda un poco a este tabaco, que es un poquito así. Pero son tabacos primaverales, frescos y que fuman muy bien, la verdad. Sí, realmente sí, poco más que hay que añadir. Simplemente, bueno, añadir la curiosidad de que el capstan y el soufflé, o sea, son perfectos. Vienen cortados con espada láser, pero son todos iguales clavados. Igual que el otro. Y nada, y poco más que ellos ya no hayan dicho, o sea, realmente, pues eso. Un tabaco que realmente incluso aconsejamos para principiantes en el mundo de la pipa, porque capstan es un... Jacob no hablo tanto porque no recuerdo tanto la revisión, pero capstan sí que es verdad que a nivel de humedad y todo, si no te atreves a fumar non-flake por lo de menuz así ya está, pero es que para iniciar eso es un tabaco que es 100% recomendable. Perfecto. Yo sé que voy a hacer una cosa, pero muy rápido, y es para que entendáis también un poquito más. Cuando yo lo abrí que le dije que era como... O sea, pero lata redonda, bueno, y luego pues lo que es como el papel este que hace como la forma de caja, pues es que hasta las presentaciones me parecía. Y luego los cortes son igual, como ha dicho Sergio, esto viene... Parece que está cortado con espada láser, pero es que luego el chacón era igual y tenía el mismo color que el capstan amarillo. Y luego es que encima me recordaba el sabor, pues ya sabéis, si alguna vez vais a buscar un capstan amarillo, no hay, y hay este, pues probadlo, porque a lo mejor hay incluso ese toquecillo si lo notáis, pero os puede gustar. Bueno, yo como mención especial también, que antes he hablado de las dos inglesas, me queda por mencionar este Sam James Flake de Samuel Gawieff, tabacazo, o sea, un tabaco que... ¿Queda? Sí, sí. Bueno, luego me hago una pipa, si no te importa. Tabacazo, con ese toque de Samuel Gawieff inconfundible, ese proceso cocinado, prensado, que hacen ellos que tiene ese toque al antiguo sanza con los molinos que hablan en algunas revisiones que dicen que usan los molinos de piedra como antaño, yo no sé lo que hacen, pero que está muy rico. Es verdad que el Virginia, es verdad que el Virginia no se nota tanto, no es como este, que no hay Virginia, o sea, no hay, perdón, no hay perique, aquí sí que se nota un toquecillo, se va notando, pero no es como, por ejemplo, el plus perique que estaba por aquí. Pero no podía faltar en estas menciones especiales porque es un tabaco que cuando vuelvan a entrar a España, que hemos oído que dentro de poquito van a volver a entrar, pues es un tabaco que aconsejamos desde la ruta, que lo probéis porque... El dios de la pipa nos ha escuchado. Pues sí. Nada, yo como mención, pues también quería complementar con el Artisan Blend, que realmente no ha entrado en el top 5, pero... Porque hay muchos tabacos, hay que meter muchos, y realmente Artisan Blend es un tabaco que nos gustó en su momento, es un tabaco que, bueno, a nivel de complejidad, yo creo que no hay tabaco igual. Es un tabaco que tiene tantas cosas que realmente a la hora de desentrañar sabores y recuerdos es uno de los más complejos. O sea, realmente te puedes estar tirando toda la tarde sacándole sabores, sacándole recuerdos a... Y... Pues bueno, sí que es verdad que es un tabaco que a lo mejor yo no consumo a diario porque, bueno, los lataqueados me tienen que apetecer y este me tiene que apetecer aún más. Es porque es un tabaco que viene como muy especiado, es un tabaco que viene con esas resinas, es un tabaco que, bueno, que incluso se te hace un poco aceitoso en la fumada y... Me tiene que apetecer mucho. Me suele apetecer sobre todo por la mañana con un café solo, después de desayunar. Me suele apetecer más en ese momento que a lo largo del resto del día. Pero bueno, si os gustan los lataqueados y los especiados, que no lo tiro... Sin duda, Artisanplet, aparte, es uno de los tabacos más queridos dentro de la comunidad de fumadores. Y nada, Artisanplet, de Aston. Artisanplet. No, es decir, para hablar un poquito de cosas diferentes, que tabaco de la marca Aston, alemán, esta marca, igual que David, es una marca que se está sacando... Se está sacando la pichurra un poco fuera. El nepe. Es un tabaco que, como bien decía Sergio, a mí, por ejemplo, me apetece más después de una buena comilona con un café, pero más teniendo el estómago un poco más lleno, es un tabaco que creo que aún quedaba, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí se nota que es un tabaco de potencia. De hecho, como bien ha dicho Sergio, también un tabaco muy querido por la comunidad pipa fumadora. De hecho, en otros tops de otros canales aparece como de los primeros, o el primero, si no mal recuerdo. Es un tabaco que es muy complejo, es un tabaco increíble. Como ha dicho también él, puedes quedarte toda la tarde desentrañando matices, cueros, maderas, el tostado, el toque de la taquia, el toque ese como, pues es un poco como también a veces incluso como a iglesia antigua, templo de piedra, tiene ese toque así como a catedral vieja, es increíble. Es un tabaco como a ébanos, muy complejo, que yo comparto la misma opinión que él, que es un tabaco que realmente me tiene que apetecer mucho, porque ya de entrada tampoco soy ahora mismo, como he dicho antes, no estoy en una época en lo que me apetezca fumar tabacos lataqueados, pero es un tabaco que hay que decir que es un tabacazo y que es tan querido por algo. Y no queríamos dejar en este vídeo, pues, de hacerle una mención. Bueno, soy el último en decir algo del Artisans. A ver, concuerdo con todo lo que dicen ellos, pero yo tengo que decir una cosa a mí, que es negativa. Ese sabor que da, al menos a mí, yo como lo saboreo y como me llega, como más aceitoso, a mí me tira mucho para atrás. Pero no por ello digo que es un mal tabaco, porque la verdad, quitando de imagen ese sabor a aceite que a mí, lo siento, pero no lo soporto, el resto del tabaco tan especiado y todo, está muy bueno, quitando el aceitado. Pero la verdad, está muy bueno. Más no puedo documentar. Tabacos de calidad, te guste o no te guste. Sí, eso es un gusto y a él se le hacía, a mí a Sergio no nos pasaba tanto eso de notar, pero yo creo que debe ser una mezcla entre lo especiado que está o la combustión. Bueno, hay gente que hay tabacos que se le pueden atravesar y no significa que sean tabacos malos. Y lo importante es eso, la sinceridad y cada uno que tenga su opinión, que de eso se trata. No hay que ir con miedo, porque a veces hay tabacos que a uno no le puede gustar y que sean tabacos muy queridos y a lo mejor no te gusta ese tabaco y pues lo dices. Y hasta a ella de entrada no le gusta, no es la taquia, este es un tabaco que tiene, pues la taquia y es bastante fuerte, pues él no lo disfrutó tanto, aunque sí que bueno, no dejo de decir, y si no en la reseña lo podéis ver, que era un gran tabaco y tiene una complejidad muy alta. Bueno, para ya la última mención, la última lata de estas menciones es un Samuel Gawith, como podéis más o menos ver por detrás. También es una lata antigua, no es de las últimas que tienen. Es el Golden Globe en Broken Flake. Es un Virginia, yo creo que prácticamente el 90% de todos mis tabacos han sido Virginias con algo de Perique. La verdad, es otra mención que no podíamos pasar de Samuel Gawith. Es que este Golden Globe está muy bueno comparado con algún otro, pero también bastante diferente a muchos. Y también es que cuando lo fumamos nos dio muy buena impresión, nos gustó a los tres más o menos. Y la verdad, yo es que más no tengo que decir de un tabacazo. Es un tabaco que fuma muy bien, es un tabaco muy ligero, también una Virginia más herbal, más fresco. A mí me recuerda un poco al Gold Rush de Aston, solo que este tiene el toque Samuel, no tiene el pequeño aderezo de limón y miel. Pero son tabacos que van muy por la mano, en el sentido de que son fáciles de fumar, son frescos y están muy ricos. Son de esos tabacos que dices, ponte a fumar y a disfrutar, olvídate de todo lo demás. Pues eso, básicamente, Virginia, Tito Samuel, ¿qué más quieres? ¿Qué más decir? Y bueno, pues ahora sí que vamos a ir con el tabaco número uno, o el último tabaco. El último de los tabacos del top. Y ya para cambiar un poco de caja cuadrada, caja cuadrada, caja redonda, caja redonda, pasamos a... Vamos a meter aquí un pouch y es nuestro querido Saltidox. No podía quedar detrás en un top 5 de lo que nos ha gustado a nosotros tres. Ya hemos hablado de él anteriormente, tenéis la reseña, por favor ve la reseña. Aparte, es un vídeo que consideramos que nos quedó muy bien, nos gustó mucho cómo quedó este vídeo. Le tenemos también cariño especial al vídeo del Saltidox, porque fue un vídeo además muy divertido, con tomas falsas, con anécdotas. Fue, ya digo, un vídeo que a mí me trae especiales recuerdos, sobre todo por lo que luego me pasó también. Vamos a reír a ellos de que es verdad, de que me dio. A mí me recuerda mucho, por eso me gustó tanto, me recuerda como, ya lo he dicho antes, pero a ese Full Virginia Flake, y si no decimos Full Virginia Flake de Samuel Gawiz, a esos Virginia maduros, que tiene también la peculiaridad, que cuando, esto ya me lo comentó Sergio, que cuando lo cortas y lo desmenuzas, o no lo desmenuzas, o dejas una línea, una tira de Flake, seca muy rápido. Es un tabaco que enseguida puedes fumarlo. Sí, sí, sí. Y eso, con tarresta un poco, pues el rollo de que te has que con la navaja cortarlo, pero sabes que lo cortas y sin nada lo puedes fumar. Sí, sí, realmente sí. Y tiene una intensidad, un dulzo, una profundidad, que vamos... Está riquísimo. Que no se puede decir nada. Probarlo. Está riquísimo. Sí, también es como hemos dicho antes, es uno de los tabacos que nos habéis dicho, repetido, y es que era imposible de que no lo pilláramos y de que no saliera este Tup5. Pues sí. Un tabaco muy rico. Me acuerdo de aquella tarde, para contar una anécdota en casa de tus padres, que estábamos en el porche. Era, pues bueno, era verano. Bueno, de hecho era a principios de verano. Principios de verano, sí. Un de los últimos vídeos que hicimos antes de nuestras vacaciones. Y tengo muy clavado esa imagen y ese sabor y el acompañamiento con el té o el café. Creo que fue un café con leche que tomamos. Él fue café solo. Creo que tú un té y yo un café con leche. Creo que cada uno una cosa. Y vamos. Ese día, pues mira, yo creo que también fue porque aquí cuando estuvimos fumando y haciendo la reseña, yo, por lo menos personalmente, fumé un poco más rápido. Y es un tabaco, como os he dicho antes, es un tabaco de fumarlo lentamente, saborealo despacio. Y aquel día fue así. Fue una tarde echada y lo recuerdo como un tabaco increíble. En 50 gramos. Podría venir, como decía Dani. Bueno, o en lata o en paquete, pero de 100 gramos estaría bien, ¿no? Para evitar pedir tantos paquetes. El diseño hay que decir que es muy chulo. Es un diseño con los dos marinos ahí como en el carajo. Ahí vigilando, que están haciendo de todo menos vigilar. Oye, aunque no sean 100 gramos, yo realmente este tabaco sería uno de esos tabacotes. Tú sabes cuando vas a las pastelerías o a los hornos que están las pizzas, que tú dices, cortame por aquí y por aquí. Pues esto tendría que ser, cortame por aquí, ¿sabes? Tú vas para allí y le dices, ponme un metro y medio. Pues ir a la fábrica de la entobaco, que tengan ahí el churro, y así en plan, corta por aquí y pum, y que te vendan al peso. Claro. Pues no estaría mal, ¿eh? Ya está, claro que sí. De kilo en kilo. Pues no estaría mal, porque ya digo, es un tabaco que no podíamos dejar de... Fuera de este top, porque es un tabaco que como también va un poco este top, de lo que nos ha sorprendido, porque luego para eso están ya los tops personales y demás, pues estos tabacos que hay aquí, estos cinco tabacos, son tabacos que cada uno dentro de su ámbito, hay un avainillado, un aromático con frutas y tal, hay otro tabaco que es el Black Brown, que es un Virginia, este que es un Vaper. Yo creo que es un top que hemos querido hacer un poquito tocando todos los matices, menos las inglesas que nos salen, por eso hemos hecho bastantes menciones de tabacos la taqueados. Y bueno, pues no sé si queréis añadir algo más o... Nada más. Si queréis que hay información de cualquiera de estos tabacos, como ya hemos dicho, está la reseña hecha, hacer scroll, si no, entrar en nuestro, en nuestro canal y ahí estarán. Y poco más que decir. Ahora mismo lo que falta es, bueno, pues como en este vídeo no hemos estado fumando, pues acabar y hacernos una pipa. Como siempre decir, por favor, dejar comentarios, que siempre nos encantan los comentarios. No olvidéis suscribiros si os ha gustado el vídeo y poner el contenido de este canal, que así sumamos, así nos ayudamos todos. Y nada más que decir. No sé si Dani quiere decir alguna cosita más antes de despedirme. No, ya está. Creo que todo lo que he dicho lo hemos dicho de corazón, lo que nos ha gustado. Siempre con la sinceridad y con toda la humildad desde nuestro punto de vista, humilde y bajo nuestra experiencia. Así que nada más, cojo esta pipa hoy y aunque esté vacía, pero hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. ¿Para qué tocas? Es que está enfocado más para el Dani, ¿no? Está... Bueno, también es verdad que Sergio ha tirado más grave y se joda. Deja de tocar ya, tanto tocas. Enfocado más para allá, porque yo para lo poco que hablo no necesito micro. O sea, está todo el día tocando nada más. Pues bueno. Yo te bendigo. A ver, desde junio... Pero bueno, ya que estamos... Ya estás tocando. Luego me vas a ver el tabaco a pelazos de jabalirro y sueño. Bueno, pues ya está ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿De junio? Ya, estamos listos. Anteriormente en la ruta del tabaco... Sí, ¿no? Vale. Y si un día no se puede, pues se puede hacer una semana. Entonces hemos dicho nada. Claro. Es que sigamos grabando dos. Una cosa, una cosa... No es por joderte, ¿no? Es que decir el número uno queda como... Pero bueno, como iba diciendo el número... Ahora es... Ya sé cómo se dice. Si estás viendo el vídeo, es porque tienes tiempo. Así que espérame un momento. ¡Pum! 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 Chau! Chau! Gracias por ver el video.